Hola, les voy a presentar el Haaster probándose diferentes tipos de zapatos. Este es el Haaster y les voy a enseñar probándose diferentes tipos de zapatos. So, el Haaster les voy a poner estos zapatos. Les voy a poner estos tacones amarillos. Miren que muchas patitas tiene el Haaster. Bien bonitas estas patitas. Se las voy a probar. Más que no creo que le quede porque como tiene su patita muy chiquita. Miren, si le quedó. Se le miran bien cistoso el Haaster este tacón. O sea, si le quedó. Está como de su medida este tacón. Ahora le voy a poner este. Este tacón azul. Ahí se le quedan bien grandes pero creo que lo van a quedar. Miren, si les quedó. Qué módulo que está siempre de mí. Más que se le cae porque están fogos pero sí le quedaron estos. Ahora les voy a poner estos patines. Bien bonitas, miren. Unos patines sí se los voy a probar. Sí le quedan. Miren, sí le quedan. Más que están muy flojos pero sí le quedan estos. A ver, sí le quedan. Sí le quedan estos. Ahora se los voy a poner otra vez. Sí le quedan más que le quedan un poquito flojos. Ahora voy a poner estos zapatos. Estas changlas. Se los voy a poner. Miren, sí le quedó. Más que se les sale pero si se miran. Sí le queda. Sí le quedan estos. Más que me quedan poquito flojos. Miren, sí le quedan estos. Se les miran. Miren qué chistosito está. Pero se le caen. Pero sí le quedan también estos. Ahora le voy a poner estos tacones verdes. Se los voy a poner. O sea, no sé qué dejar casi pero sí le quedan. Miren, sí le quedan estos también. Se le puso el zapato. Todos los zapatos y tacones. Y mis favoritos para el hostel me encantaron estos. Mis favoritos fueron estos. De zapatos para el hostel.